Este homenaje a la pluralidad, a la flexibilidad, al compromiso, a la voluntad política, a los huevos y los ovarios que pusieron cada compañero y cada compañera de la coalición, me parece que hay que rendirle homenaje y que el mejor homenaje que le podemos rendir a la coalición es garantizar la sustentabilidad y la aplicabilidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero también garantizar que la coalición avance sobre otras leyes y una de las leyes centrales para el 2012 es declarar de utilidad pública la producción de pasta de celulosa para que haya papel para todo el mundo. Lo que la cocina pretende es eso, es interactuar, que la terminen de cerrar ustedes, que ustedes se la pasen, que se la recomienden a otros ciudadanos, en tanto ciudadanos, pero también ciudadanos activos que están activando en ese target que es el público, que es el rating y que es hoy la nueva participación. Estamos acostumbrados en la década del 90 a un público que se asociaba a zonas rentables de la economía comunicacional y a zonas rentables en términos geográficos también. Hoy lo que estamos repensando a partir de la televisión pública, de la televisión digital abierta, de esas nuevas expresiones de oxígeno como fue el canal Encuentro, es que hay otros públicos y que hay otros públicos ciudadanos que empiezan a pensar la comunicación desde otro lado. Ponerse a mirar los 2.600 y pico de correos que la coalición se envió en su lista fue un poco arduo y nos costó a mí por lo menos un poco de dolor de cintura también, que lo estoy sufriendo hoy. Pero ahí se ve la riqueza de esa diversidad política, de esa construcción colectiva que a muchos que venimos de generaciones, si bien ya tenemos algunas canas, que nacimos en los 70, no fuimos militantes, sino que nacimos en esa etapa y recuperamos también la lucha de todos los compañeros detenidos, desaparecidos en esa época y en parte también, cuando vean la solapa van a ver que hay un registro de la Presidenta haciendo honor también a esos compañeros y me parece que dedicado a toda esa militancia y la que hoy es necesario volver a poner en la calle para que la ley se aplique, va dedicado a este libro. El libro, y Coco me va a permitir también decir la película, son una excusa, son una herramienta para este encuentro de la coalición por una radiodifusión democrática, para manifestar una vez más que como colaboramos y aportamos en la construcción de esta ley, hoy estamos dispuestos a trabajar para su total aplicación. Habría que nombrar a muchos y muchas de los que están acá y otros que no están que fueron absolutamente protagonistas en esto, porque esto lo hicimos entre todos y en la pluralidad y muchas veces dejando de lado intereses, ideas propias, buscando los acuerdos y creo que esto es lo más importante que hemos logrado. Además de una excelente ley para la radio y la televisión, logramos en este debate la unidad del campo nacional y popular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!